Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bienvenidos, bienvenidas a todos, una nueva edición de Comunidad Primera Reunión donde conocemos a todas las personas que forman parte de esta comunidad de profesionales de marketing y ventas B2B. Hoy, alguien está tomando mate pero no está ni en Argentina ni en Uruguay y no es Tereré, no es paraguayo. Tengo el gusto de alguien que conocí hace poco en una de mis campañas de Outreach de LinkedIn para que la gente visite el sitio. Terminé conociendo a Diego, Diego Mada y Canleo que es, ahora me vas a decir en el puesto, pero estás a cargo de las ventas, director de ventas del IRMI. Ahora nos va a contar bien qué hace el IRMI. Así que, bueno, Diego, ¿listo para tu primera reunión? Sí, todo listo, ¿cómo están? Espero que todo se ve bien. Gracias igual a Andrés por la invitación. Y sí, me considero, como tú dijiste, acuñaste el otro día un panza verde oficial. Me tomo como un litro y medio de mate. Estoy viviendo en Chile ahora, en el sur de Chile. Entonces, igual la conexión con Argentina y del mate siempre ha estado acá en el sur del país. Más cercana. Diego, entonces, tu cargo es, perdón, no lo tenía anotado, es director de ventas o cómo, sí. Sí, yo estoy liderando ventas ahora en Chile. Entonces, lidero a todo el equipo de Inbound y Outbound para ventas B2B. Y, bueno, no sé si quieres que me eche de comentar un poco qué hace el IRMI y a qué nos dedicamos. ¿Qué hace, qué problemas resuelve y para quién? Mira, nosotros somos una empresa de software. Damos software como servicio SaaS. Lo que hacemos es que trabajamos con colegios o redes de colegios o escuelas, ya sean públicos o privados. Y los ayudamos a digitalizar todos sus procesos. ¿Ya? Trabajamos con distintos tipos de colegios. Hay colegios que no tienen nada digitalizado, hacen todo a la antigua, en papel, hacen las planificaciones, las evaluaciones, llevan todas las calificaciones, la asistencia de los estudiantes, todo en papel. Y lo que nosotros hacemos es ayudarlos a dar este primer paso de digitalización para que puedan actualizar sus tiempos. ¿Ya? También trabajamos con colegios, con redes de colegios que ya dieron ese primer paso. O sea, pueden estar ya trabajando con alguna plataforma. Seguro que no saben, por ejemplo, algunas como Google Classroom, etc. Ya dieron ese primer paso. Pero necesitan dar un paso extra en poder ordenar todas las herramientas que están usando. Porque habitualmente hay colegios que utilizan tres, cuatro, cinco plataformas. Algunas para comunicarse con papá, otras para las notas, otras para enviar las actividades. Y lo que pasa es que se dispersa mucha información. Entonces, los directivos que tienen que trabajar con los propios, con los estudiantes, con los papás, están tan dispersos en términos de información que no pueden tomar decisiones. Entonces, nosotros solo ayudamos a organizar todo en el mismo lugar. Y ya también trabajamos con colegios, con redes de colegios que ya dieron el primer paso de digitalizarlo. Ya tienen información. Y lo que necesitan ahora es poder mejorar la calidad de enseñanza. Es tener una plataforma que, además de centralizar todos sus procesos, tenga una coherencia pedagógica para que la calidad de la enseñanza pueda mejorar. Entonces, también ayudamos a esos colegios que ya pasaron por esas dos etapas previas. y que están buscando dar este paso extra hacia el futuro. Eso es lo que hacemos. Impecable, impecable, Diego. Y bueno, y para conocerte un poco antes de podernos hablar más de ventas, me encantaría saber qué fue lo primero que vendiste. Sí, mira, estaba haciendo memoria. Yo creo que lo primero que vendí fue con mi hermano y mi hermana, que son como, nos llevamos por dos años, yo tengo 27 ahora. Entonces, la diferencia no es tanta. Y me acuerdo que, cuando tenía como 14, 15, mi papá nos compró una caja de helados. Los Mustang, acá en Chile, que son como helados con crema, chocolate, súper, súper bueno. Y en vez de comernos los helados, nos dijo, véndanlos. Y con lo que sobren, compran otra y así. Así que, mi hermano ahí era el más frío de cabeza. Puso la cuestión, lo empezamos a vender. Y él me estaba reteniendo a mí para no tener que estarme comiéndole el helado y podamos generar las ventas que corresponden. Así que no veía muy bien. No era un muy buen partner ahí, pero yo me acuerdo que esas fueron las primeras veces. Y todos los vecinos teníamos uno que compraba cuatro helados, cinco helados al día. Así que estás con problemas, compadre, te pido perdón. Un abrazo a la distancia al Matías Ditz. Así que hay algún problema de salud ahí que se puede haber generado. Pero esa fue la primera venta. Como de helado y todo fue como la primera experiencia. Ya después viste cosas en internet, por Facebook, qué sé yo, alguna mochila que ya no me queda y la quería usada. También me acuerdo Mercado Libre, cuando 2000, a ver, debe ser como 2009, 2010. Así que ahí también me acuerdo de haber tenido como algunos bajes. Pero bien poco en realidad. ¿Cuál era el punto de equilibrio? ¿Cuántos helados había que vender para tener un helado para comer seguro? Mira, la caja era como 24. Yo creo que había que vender como un 70%, 80%. Pero yo me lo comía antes. Yo llegaba, me lo comía y ya decía, vamos a llegar. Tranquilo, vamos a llegar. Tu primer MRR, digamos, que era ese. Claro. Buenísimo. Diego, contame cómo está conformado hoy el equipo de ventas y no sé si también de marketing, pero sobre todo de ventas del IRMI. Sí, mira, en general, tenemos un equipo Outbound e Inbound. En Inbound tenemos un marketer que se encarga de hacer todas las campañas por Google Ads, por Facebook, Instagram, etc. A ellos también lo complementamos con un MDR. Básicamente, alguien que esté captando las oportunidades por los distintos canales de entrada que puede tener lo que está haciendo Inbound. precalificar y ya dar el pase al Closer. Entonces, eso es lo que estamos haciendo por un lado en esa línea. Y en la otra línea tenemos Outbound, donde tengo un equipo de SDR que está prospectando mediante call calls, llamada en frío, y está prospectando directamente a colegio. Y ahí están generando las reuniones. Y eso también pasa al equipo de Closer que estamos trabajando. Entonces, esas son como las dos líneas a nivel general que nosotros trabajamos. Y los puestos los vamos, los especializamos así. O sea, tenemos una primera capa SR o MDR, y después vienen los Closer, y después del Close, Customer Success y todo lo que viene hacia adelante. Perfecto. Una estructura predicta del revenue bien fiel al libro, digamos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, el concepto de MDR lo sacamos de... ¿Cómo se llama esta? De SAS, Metodology. Ah, de Chaco, sí. De Chaco, sí. Sí, muy limitado. Exactamente. Hemos estado haciendo ahí una mezcla bien interesante entre metodología, modelo, pero básicamente encontrando la que a nosotros nos acomode. O sea, hay algunos puntos fuertes, hay algunas cosas que se van innovando, hay equipos que se van armando tipo célula. Entonces, ahí a poquito vamos como investigando y viendo qué es lo que nos va funcionando y vamos adaptando, obviamente, a lo que nosotros hacemos. Muy bien. Así que, bueno, tienen principalmente inbound, outbound. Así que la siguiente pregunta justo es, quiero profundizar en qué están haciendo, cuáles son esas estrategias de adquisición de clientes. Me encantaría conocer un poquito más qué hacen para generar nuevos leads y cerrarlos como clientes del IRB. Sí, mira, bueno, tenemos, a ver, primero la llamada en frío. Obviamente nosotros tenemos una base de datos. Ya más o menos tenemos una base en cuanto a los números, el porcentaje de conversión que tenemos que llegar. Entonces, vamos con la prospección en frío, sacamos las primeras reuniones. Habitualmente son más reuniones de descubrimiento, poder conocernos, ver cómo te podemos ayudar a nivel de colegio o red de colegio, ya sea privado o público, y con eso poder armar, digamos, un proceso. En el caso de que califique, va para el closer, y armamos un proyecto específico. En el caso de que no califique aún, categorizamos bien el porqué y después lo nutrimos dependiendo del porqué. O sea, si es porque ya tienes alguna plataforma y te gustaría verlo, pero a mediano plazo te damos un tipo de contenido. Si es porque todavía no entiendes muy bien que ese problema puede tener un gran impacto, nosotros te vamos ayudando ahí para darte algunos tips y mostrarte un poco el futuro de lo que se puede venir. Entonces, ahí, dependiendo de la categorización, vamos nutriendo. Y en cuanto a marketing, bueno, ahí estamos bien también intentando dar contenido de valor para intentar desarrollar la marca e ir complementando todo lo que estamos haciendo con Ads. Entonces, por un lado, los Ads, más Bofu, o sea, los que ya estén buscando algo y que puedan echar ahí y ver información y se hagan una reunión con nosotros. Bofu es Bofu and Funnel, que es los que ya están con intención de compra, digamos. Exacto. Entonces, en Ads, los que ya están con intención de compra y que nosotros sabemos que son tomadores de decisión, a esos son los que agarramos. Y si, mientras está ocurriendo eso en paralelo, obviamente estamos haciendo distintas campañas de contenido, que tienen que ver mucho con el contenido y la filosofía que nosotros tenemos, que nosotros buscamos impulsar. O sea, que ningún estudiante o ningún profesor en el mundo no tenga las herramientas necesarias para poder dar una clase de gran calidad. En términos de herramientas, es que tenga un software con buen contenido. Entonces, estamos dando mucho contenido en Pro, de dar buenos tips para profesores, de dar buenos tips para directivos y que puedan causarse una mejor calidad de los aprendizajes. Está bueno eso. Tengo muchas preguntas para hacerte de todo lo que contaste, así que... Bueno, entonces, me contaste que tiene una base de prospectos que hacen cold calling. Primera pregunta es si lo podés compartir o no, si no, pero ¿qué tasa de conversión tienen de llamado a esa primera reunión de Discovery? De Discovery realizado. Debe andar más o menos entre el 7 y 10 por ciento. Ok, perfecto. Buenísimo. ¿Y ese Discovery lo hace el SDR, digamos? O sea, ¿no lo hace todavía el Closer? Ah, o el Closer. No, no, sí, ahí nos metemos inmediatamente con el Closer, porque Closer, como tiene más experiencia, lo que puede hacer es poder categorizar mejor. Lo importante es categorizar correctamente. Porque al categorizar correctamente, ya sabes cómo nutrir, o ya sabes, o sea, si es venta, ya sabes cómo avanzar. Entonces, esa categorización tiene que ser lo más fino posible. Por eso es que metemos inmediatamente al Closer para que pueda tener esa primera reunión de descubrimiento. Ahora, igual es importante que esa primera reunión de descubrimiento no sea tan larga. No estemos una hora, una hora y media con un prospecto haciendo una demo, a menos que sí se dé el caso y que nosotros veamos que efectivamente están comprando. Pero de no ser así, buscamos que sea una instancia de 20, 30 minutos, algo corto, para poder conocernos, para poder darle valor y poder categorizar bien. Y ya las reuniones más largas de demo, ya es así, agendar una hora, hora y media con un grupo. ¿Cómo es ahí esa estructura de esa primera reunión? Es tipo, hay una parte primero que le hace preguntas de calificación para ver si descarta rápido y cuáles son los acuerdos o los siguientes pasos que se van haciendo para que no sea una reunión larga y que el prospecto tenga interés en avanzar a la siguiente. Sí, mira, depende mucho de con quién esté haciendo la reunión. O sea, si habitualmente las decisiones B2B se toman en equipo, ¿no? Entonces, como que se pueden ir escalando. Si hay una persona del equipo, nosotros intentamos tener un diagnóstico de cómo está la situación, todo, hacer la relación con él. En el caso de que sí vaya a hacer venta, poder escalar, o sea, sacar la siguiente reunión con más miembros del equipo, con el tomador de decisión de una. En el caso de que todavía no esté preparado, mantener la relación con él y comenzar a ver contenido. Entonces, lo primero es saber quiénes van a estar en la reunión. Una o más personas del equipo del equipo. Lo segundo es que, claro, nosotros... La idea es poder presentar un problema que nosotros estamos viendo como tendencia en la industria. Poder mostrarle un poco cómo está el panorama y algunas ideas de cómo podrían sortearlo, si es que no lo han visto todavía. Y después, si la conversación se da a que efectivamente ellos estén considerando, dentro de sus planes estratégicos, involucrar una herramienta para poder solucionar ese problema, ahí nos metemos a la venta. Pero antes de eso, es poder generarte valor mostrando un problema a nivel de industria que iba a haber. Y después de eso, cómo lo podías sortear. O qué tipo de tips sería bueno que puedas contemplar. Entonces, esos son los dos elementos. Si ya hay más de un tomador... O sea, está alguien del equipo dirigido con alguien más, hay dos, tres personas, ya nos da un indicador de que probablemente se va a evaluar en cero. Se va a evaluar en cero. Por algo está citando a alguien más. Si está solamente la persona, lo importante es hacer un correcto diagnóstico, darle valor a esa persona. Y en el caso de que sí se dé la oportunidad de una venta que puede escalar, ya saca el siguiente reunión con más gente. Me encanta que, sobre todo siendo outbound, se enfoquen en encender una luz en el problema, que creo que eso es lo que muchas veces pasa con ese tipo de reuniones que uno ya piensa que le tiene que hacer el demo, y justamente no, es darle hambre. Primero, si querés que la persona coma, por ahí cuando venís de outbound, ya estanché. Abrí un poco... Exactamente, exactamente. Y bueno, y si hay inbound, obviamente la situación cambia. Si hay inbound, ellos ya saben que tienen un problema, saben que, ya entienden qué tipo de soluciones existen. O sea, no solamente pueden existir software, por ejemplo, en mi caso, no solamente plataformas, pueden existir asesorías externas. Alguien que le dé una asesoría a los directivos, o alguien que le dé una asesoría de capacitación a los prótesis. Pero si es inbound, ya sabe que tiene un problema, ya sabe los tipos de soluciones que existen, ahora quiere saber si tú eres la identidad. Entonces la conversación se acelera muchísimo. Y obviamente el ritmo cambia. Claro. Sí, 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 tal cosa. Che, y antes de pasar a inbound, cerrando con algo, es 7-10% de llamado a primera reunión. Después de primera reunión, ¿cuántos te quedan calificados? ¿Tenés un número ahí? Sí, mira, en promedio, califica entre el 40-50%. Ok. Eso no solo lo llamamos como el primer, como un sal. Sí, de andar por ahí más, bueno. 40-50%. 40-50%. Exacto. 6 accepted leads. Y ahí, también si puedes compartir, obvio, tasas de cierre de esas reuniones, ¿cuánto, de los sal, cuánto sería? Un 30% aproximadamente. 30%, perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, igual... Es una buena tasa de cierre, pues, 15% sobre reunión, digamos. Para algo... Sí, sí. Sí. No, igual estamos esperando ahí... Bueno, mi trabajo es hacer que constantemente podamos aumentar ese porcentaje, sobre todo si ya es una oportunidad de desarrollarle para venta. Entonces, estaba buscando ahí que por lo menos podamos llegar a un 50%. Claro. Siempre hay cosas que afinar, siempre hay cosas que aprender. No, total. Obvio, obvio. Nunca hay que conformarse, tipo... Bueno, tiene que festejar los logros, pero también después ser exigente en el siguiente paso. Che, ¿y qué te iba a decir? Y más o menos, ¿cuánto tiempo lleva o en una industria como ustedes es más estacional, como llega fin de año, principio de año, ahí entran las... Pero, ¿cómo es un poco el ciclo? ¿Si implica muchas reuniones también? Depende mucho del país. La verdad es que... Bueno, nosotros estamos en toda Latinoamérica. Entonces, la situación cambia mucho. Los colegios fuera de Chile, por ejemplo, los colegios privados tienen más chance de poder tener este tipo de reuniones y avanzar en la venta. Los colegios públicos son mucho más complejos y va dependiendo de la situación. Pero, o sea, obviamente hay un desarrollo de cojo. Nuestro desarrollo de cojo va dependiendo, habitualmente va avanzando por cuartes, dos, tres cuartes. Ahí nosotros vamos viendo la evolución. Y en general, siempre, por lo menos mi experiencia en Chile, siempre hay un momento donde se puede vender. Obviamente hay momentos donde el cojo se cierra más rápido que otro. O sea, puedes ver que, por ejemplo, no sé, imaginemos marzo, marzo entran a clase en los colegios. Claro. Entonces, probablemente todas las aperturas que tú hagas en marzo, el 50% del total que se debería cerrar se cierra al tiro porque están más orgullos de contratar a la plataforma. En cambio, otro mes más adelante donde las cosas ya están, ya el año avanzó y estamos casi cerrando, probablemente de todo lo que tú abras al tiro, cierres el 10% inmediatamente. Pero después, después cierres el otro porcentaje. Entonces, siempre hay las proporciones del cuándo cierras en términos de urgencia puede ir cambiando. Pero durante el año siempre deberíamos tener los mismos ratios e ir avanzando en que el cohort se desarrolle como corresponde. O sea, que lleguemos al desarrollo del cohort que conocemos, no sé, un 10%. Y después de eso vamos a evaluar. Está muy bueno ese análisis y siempre acá, por si alguno no sabe, cuando hablamos de cohort es las reuniones que se agendan en X fecha, o sea, cómo evolucionan, o sea, como que hay dos formas de medir la tasa de cierre, que una es por, quizás más de frente del equipo de ventas es cuánto cerramos cada semana. Acá lo que vemos es de las reuniones que se agendaron en la semana del 14 de marzo, cuántas cerraron y ese 14 de marzo va evolucionando semana a semana o mes a mes porque por la maduración de cada cuenta. Exacto. Sí, sí, me había preguntado justo con ese tema cuántas reuniones habitualmente son dos, o sea, dependiendo, si es Outbound son dos, si es Inbound es una, ya se conectan todas las personas que van a llegar de una, ya saben lo que están buscando. Perfecto. Y antes de pasar a Inbound que me súper interesa, estos de Outbound, bueno, está vinculado con Inbound, ¿cómo trabajan ahí el tema del nurturing? Para que no se olviden de ustedes, para que estén siempre presentes, digamos, si bien saben que la decisión va a tomar tiempo, ¿qué acciones tienen? Y creo que ya eso es una buena puerta para entrar a Inbound. Sí, mira, ahora lo que nosotros hacemos es que, bueno, y de hecho todavía lo estoy desarrollando con el equipo, como se categoriza correctamente lo importante es tener limpio el PAPLA. Entonces, si no califica como venta, yo lo envío inmediatamente a perdido, pero yo sé que es un perdido no necesariamente después de que se transforma en una oportunidad de venta. O sea, hay una diferencia brutal entre los perdidos que califican para venta y los perdidos que aún no califican para venta, ¿no? Entonces, como yo lo envío, tengo una categorización de distintos tipos de perdido dependiendo del momento, si fue después de que calificó o antes de que calificara para venta. ¿Sabías que, además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue y vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí o si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Está bueno eso. Entonces, ese mapa ya está claro y la idea es que ya el marketer con ese mapa claro sepa, a ver, estos tipos que no calificaban para venta aún se perdieron por estos motivos y ahí tú teniendo los motivos por ejemplo no contratas porque no tienen la infraestructura en el colegio aún no tienen problemas de internet o algo que no les permite implementar un software entonces va a un tipo de nutrición que podría ser como más genérico hablarte de gestión del currículum de mejores prácticas docentes, etc. Si se perdió por tema de fondos pero hubo un interés y le encanta lo que nosotros hacemos también ahí podemos ir tal vez con una campaña un poquito más personalizada hacia la persona pendiéndose una reactividad entonces como ya vienen categorizados todos los perdidos y sabemos en qué momentum fue para el marketer es fácil tomar esa categorización y hacer un plan de no estudiar o replicarla si es que son parecidos. Está muy bueno eso de los perdidos de esa distinción porque claramente sí está está muy piola sí y ¿cómo me habías contado espera vamos primero con Inbound y después vamos con contenido vamos a ir dando Inbound entonces ustedes su estrategia tienen como dos estrategias contenido y bottom of funnel primero arranquemos rápido con bottom of funnel no sé si qué diferencias ves con esto que me contabas de Outbound como un poco si quieres contar eso cómo es sí, claro básicamente nosotros más o menos ya tenemos visto dónde están en las redes sociales dónde pueden estar los tomadores de decisión entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos siempre prendida publicidad correspondiente a las áreas que nosotros tenemos dentro de la plataforma nuestra plataforma es súper robusta entonces para los que tengan problemas para hacer buenas planificaciones de clases tenemos un tipo de publicidad porque está el módulo para los que tengan problemas para hacer buenas evaluaciones en línea y tomar mejores decisiones tenemos otro para los que quieran tener todo integrado entonces las áreas siempre están activas lo que va cambiando es cómo se da el copy o el mensaje la publicidad en el momento del año en el que estamos entonces si está por empezar es comienza a planificar bien el año si ya avanzó parte del año es aplicar una evaluación para ver si es que lo que planificaste ha tenido impacto o no si estás a mitad de año y empiezas a tener las reuniones con papás a darle las calificaciones oye asegúrate de que los papás tengan toda la información en tiempo real de las calificaciones y comportamientos de su hijo entonces siempre está aprendido pero el copy va cambiando dependiendo de la temporada y así lo vamos lo vamos desarrollando y eso que pautan en bueno en facebook instagram también en google ads por ejemplo google search si exactamente justo en esas tres de ahí bueno sobre todo yo creo que va dependiendo igual vamos siempre midiendo los tres canales cuáles tienen más efectividad cuáles le metemos más plata cuáles menos ahí vamos vamos diversificando pero principalmente en esas tres y siempre el call to action es me decías el botón es de funnel y es ir a un demo todavía no están haciendo tipo no sé como de un lead magnet de cómo analizar el año gratis con un excel y claro claro sí hemos hecho algunas pruebas la verdad es que es algo que que tenemos que ir consolidando más cómo hacemos un lead magnet pero en general intentamos que sea directo a captar bofus tengamos los términos de campaña y ahí vamos 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 y este proceso siempre pasa por este por el mdr que sería como el sdr inbound o ya como viene así embalado lo mandas directo con el closer no siempre con con el mdr hace como un un contacto previo obviamente es 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 bien rápido porque básicamente es como tomar el pedido y tener claro qué qué es lo que tiene que o sea cuál es el problema que está habiendo ver si es que incluso hace fit o no hace fit tiene un panorama rápido pero es más darle a reunión y también él se preocupa de que en el caso de que la reunión pueda estar mejor preparada prepararla mejor entonces tengo un ejemplo supongamos que tú y yo trabajamos en la empresa ambos somos gerentes pero podemos traer al CEO y no lo teníamos contemplado en la reunión el mdr la idea es que haga esa conversación para que pueda traer también al CEO de una ¿no? generar esa conversación y decir oye sería bueno que también pueda estar el CEO esa perspectiva en la primera reunión nos sirve muchísimo para poder armar un mejor proyecto en conjunto mostrar la solución que tenemos ¡pum! listo entonces la reunión viene mejor preparada de lo que ya venía ¿no? claro y después tenés bueno todo lo que es el contenido ¿qué visión tienen ustedes con el contenido y cómo impactan tanto en inbound como en outbound? mira yo creo que bueno es algo que también estamos estamos mejorando estamos trabajando yo creo que hay dos hay dos visiones la primera es ¿qué es lo que se está conversando a nivel de tendencia en la industria del país? ¿no? o sea y la otra es a nivel de educación que generalmente es como la industria independiente del país ¿qué es lo que se está viendo a nivel de tendencia y qué es lo que se está trabajando? entonces yo creo que hay dos formas de separarlo o sea una es hacer contenido que posicione palabras claves de lo que se está conversando en la industria ahora dentro del país y el otro es hacer contenido a mediano y largo plazo de cómo se ve la industria de la educación en general y cómo se está viendo la digitalización de los colegios para mejorar la calidad de la enseñanza en el futuro entonces uno es nosotros hacemos un Lear Me Live donde todos los miércoles a las 5 de la tarde de Chile hacemos contenido que vaya mirando hacia la educación del futuro todo lo que tiene que ver con digitalización a lo mejor es prácticas o tips y el otro nosotros vamos calendarizando vamos viendo un poco lo que se va conversando dependiendo de y estamos atentos a lo que está pasando en el país si hay alguna tendencia interesante que sería bueno captar y sacar algún contenido lo sacamos de una y lo vamos posicionando entonces así vamos haciendo como un balance de ambos de algún tipo de contenido para para instalando list el contenido audiovisual es sobre todo por esto de la educación del futuro que me imagino que un poco ahí es ir parándose como autoridad y el otro contenido lo usan más escrito por una cuestión de palabras clave de deseo o también trabajan en otro formato sí más escrito por palabras clave de deseo ahora si es que pasa algo muy importante en el país que está moviendo la brújula rápido obviamente sacamos video también y lo vamos complementando pero habitualmente tiene que ver más con ir posicionando las palabras clave en blog y repasando la estructura entonces en esta parte del contenido y ads ¿cuántas personas tienen hoy trabajando haciendo todo esto? Deben ser como una cuatro o cinco personas más o menos claro está buenísimo y después me habías dicho entre SDRs y MDRs ¿cuántos son hoy? SDR y MDRs MDR me habías dicho uno creo sí mira de los que yo lidero porque hay hay otros mercados también pero de los que de los que yo lidero son ocho personas en total y ya en Brasil tenemos un equipo más grande y también son son ocho en México también tenemos equipo se está conformando ahí son cuatro o cinco y sí así como que vamos también cada cierto tiempo estamos estamos intentando hacer una juntarnos a pesar de que hay una barrera de idioma obviamente de español a portugués pero pero si se habla lento se entiende entonces queremos empezar a juntarnos para que entre todo igual nos podamos ir dando tips a pesar de que el país cambia y obviamente se ajusta el mercado sí obviamente siempre hay cosas que es importante que nos podamos ir pasando así que estamos teniendo esa comunicación y closers ¿cuántos cuántos son hoy? yo actualmente tengo dos dos closers uno en México y dos dos en Brasil claro wow o sea y la proporción es cuatro ah no cuatro SDR por un closer ¿o no? son tres SDR por un closer y en Inbound es es un MDR actual pero ahí tengo que estar viendo el volumen claro entonces si la rompemos con algo ojalá que se sature así que ahí entro yo también y después de que se sature ya vemos ese como el lindo problema que se le satura la agenda al closer y hay que intervenir hermosos problemas cuando suceden me encanta bueno bueno me encanta para seguir tres métricas clave que vos digas si estas son las métricas que que miro todos los días o todas las semanas sí tres reuniones nuevas realizadas ojo que hay que estar muy atento porque de repente en la métrica te puede mostrar reuniones realizadas pero pueden haber segundas reuniones entonces por eso reuniones nuevas realizadas es clave la segunda es sal cuántas sí son oportunidades que están llegando para poder sonar y eso para venta y la tercera es procesos administrativos algo interno que le llamo que básicamente cuando el colegio ya toma la decisión o la red de colegios ya toma la decisión de querer trabajar con nosotros significa que ahora solamente queda formalizar el contrato o hacer el proceso en colegios públicos la burocracia que existe para que ya pueda llegar la orden de compra entonces para mí esos son los tres indicadores indicadores clave obviamente siempre la venta y todo es el resultado pero en términos de indicadores yo esos tres es importante que lo estemos interviando día a día me encanta y una algo que hemos charlado la otra vez esto fuera del libreto pero si rápido me podés contar tu filosofía de coaching con el equipo o algo que si alguien tiene que dar los primeros pasos en coachar al equipo vos cómo lo estás encargando qué recomendás bueno es un temazo la verdad es que nos da para otra charla sí sí pero yo creo que y en mi filosofía lo que a mí me ha pasado a nivel de experiencia obviamente tómenlo como una autobiografía pero yo creo que lo que más me ha funcionado a mí es primero tener claro yo cómo hay que ejecutar por lo tanto siempre hay que estar siempre hay que estar en batalla o sea cada cierto tiempo es importante tener una reunión de venta tú en frío o inbox cada cierto tiempo es importante que incluso tú puedas prospectar o sea ir metiendo las manos en la masa para ir tanteando cómo va el mercado a ver si hay que hacer cierto ajuste entonces eso te da un toque de realidad y con ese toque de realidad es más fácil poder formar es más fácil poder decir mira esto es la camina funciona entonces vamos al grano y esto es lo más importante que tú tienes que aprender entonces por un lado está como la integridad del líder de siempre estar metiendo las manos en la masa y estar en el frente de batalla para poder sacar la ejecución y la otra está en que bueno el onboarding del equipo tiene que ser clave o sea son 3-4 semanas donde hay que tener todo todo muy bien elaborado para que puedan tener un gran proceso onboarding o sea por un lado que ellos entiendan que tomar una muy buena decisión de querer trabajar contigo en la compañía entonces que digan el primer día sea espectacular y también que tenga mucho ritmo y lo segundo es que salgan con las competencias básicas para poder ejecutar correctamente entonces darle mucho músculo y que ya después en un futuro él se puede seguir desarrollando puede entender mejor el producto y todo pero darle mucho músculo con lo que él tiene que ejecutar y con lo que se va a enfrentar y ya lo siguiente es tener prácticas constantes de roleplay o sea a mí me parece súper importante Messi le sigue pegando sigue practicando tira el libre yo creo que por lo menos 4 o 5 veces a la semana le sigue pegando y sigue yo creo que por lo menos le pega 50 veces al arco durante 4 veces 4 veces a la semana entonces imagínate no sé como Messi sigue practicando y sigue sigue dándole eso que nos queda para nosotros los mortales entonces por eso tenemos que estar constantemente pegándole al arco tenemos que estar ensayando tenemos que estar viendo situaciones que nos puedan venir en las en las las situaciones que nos pueden venir en las en las reuniones de venta lo importante y aquí un tip es que yo por lo menos 2 o 3 veces a la semana me sirve mucho para trabajar con el equipo de SDR y con los closer y también lo importante es que no hagan que el juego de rol sea demasiado exigente o sea muy irrealista o sea te salga alguien demasiado difícil que que no lo importante es que sea realista lo más realista posible o sea que el que haga de prospecto cuando toca el rolpe que sea lo más realista posible ahí realmente se empieza a generar una dinámica saludable y correcta porque es lo que más te va a tocar entonces eso es como a nivel general los puntos que yo me explico primero que yo esté en la línea de batalla para entender muy bien y tener una coherencia a nivel de líder de poder ensayar correctamente la segunda es que el onboarding sea espectacular o sea que ellos sienten que hay que tomar una buena decisión y que el ritmo de trabajo sea alto y la tercera es que se tenga el hábito de todas las semanas tener un rolpe para pegarle al arco constantemente y mantener mantener la calidad de lo que se está haciendo o mejorarla me encanta bueno para ir cerrando las últimas preguntas libros y podcast o sea libros que más que más te gusten o podcast que escuches para aprender sí no mal malazo para los libros o sea si realmente leo y todo como que voy sacando tips pero no hay pocos libros que he terminado pocos libros que he terminado bueno ventas proyectivas de Aaron Ross yo creo que sobre todo para B2B y SAS súper bueno leí otro de gerencia de ventas simplificada no me acuerdo doctor gerencia de ventas simplificadas pero es interesante sí ese libro hay que hay que tener cuidado porque te da algunos tips que funcionaban más como en los 90 o sea tiene como esa perspectiva de pero aún así son tips que tú puedes traducir a actuar en un gran entonces igual es científicamente científica ese libro en español o en ingreso lo leíste no está en español lo ponemos en los comentarios del video hay otro que de 6 aceleración fórmula creo que es de Mark Roberts mi favorito súper bueno súper bueno yo lo he estado leyendo así como por parte o más como voy a consultar cuando tengo alguna duda voy a disfrutar ahí así que súper bueno y en términos de podcast uno de los que más he escuchado en el último tiempo es Máquina de Ventas de Dan Macías de hecho Sandler en generar como que lo lo está implementando más entonces súper bueno el podcast entregar la carnita y no solamente en términos de tips de técnica de venta sino que también en términos de mindset cómo estar correctamente preparado en términos de actitud para poder afrontar el día a día lo que nos toca vivir en venta entonces está súper bueno bueno y la última algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando empezaste en este mundo de las ventas sí a ver yo creo que no sé si de cuando empecé pero cuando asumí un rol de liderazgo yo creo que hay que cambiar el chip definitivamente o sea ser un líder de venta muy diferente a ser un un vendedor y no es que uno sea mejor que otro simplemente son diferentes o sea el vendedor tiene que estar concentrado en bueno por un lado tener hambre y tener claro y ser muy consciente de las cosas que están funcionando o no pero el líder de venta tiene que estar muy centrado en poder ver correctamente las tendencias y poder desarrollar correctamente el equipo entonces son cosas muy diferentes muy diferentes y yo creo que esa esa separación es importante tenerla clara al momento de o asumir el rol de venta o sea en el caso de que te den un rol de liderazgo al momento de asumirlo o de decidir mantenerte y seguir siendo vendedor o sea ambos son igual de buenos y lo importante es tener claro que hay un cambio de switch completamente lo que hay que hacer yo creo que lo principal es ser súper ordenado a nivel de líder y también desarrollar o sea tener la visión de desarrollar constantemente al equipo entonces ser muy bueno coachando ser muy bueno dando tips formarte constantemente eso es lo que hay bueno algún canal de contacto además del canal de slack donde te puedan contactar si claro bueno estoy en mi linkedin creo que estoy tal cual ahí me buscan diego mal y galego y podemos conectar ahí y no yo creo que eso principalmente bueno igual está mi correo diego arroba lirme punto com de mi compañía así que ahí también me pueden mandar un correo y si alguna vez quieren conversar yo siempre he estado buscando estas como comunidades de líderes de venta o de vendedores que están metidos en SaaS y siempre es bueno estarnos pasando tips contenido que siempre hay así que si alguien quiere algún día hacer un mate virtual o algo encantado perfecto bueno a todos señor y señoras diego ahumada li canleo increíble lo que están armando en lirme tienen ya equipos en méxico brasil chile tienen una banda de sdr están cerrando álbum aproximadamente un 15% lo quieren mejorar lo cual es increíble así que diego muchas gracias por esta primera reunión si no gracias a ti andré y bueno igual te agradezco mucho el contenido que estás haciendo yo creo que a todos nos está sirviendo mucho así que y gracias también por el contacto que nos hemos conocido a ver si es que algún día ando por la Argentina por algún país donde estemos coordinado y nos mandamos unos mates para pansear verdemente unos panza verdes tremendos bueno esta fue la entrevista de comunidad primera reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la comunidad primera reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice comunidad de Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil te ha el link y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo